¡Hola amiguitos! Yo soy Lucia Yaya y estoy aquí en Adobe y aquí tengo a mis cuatro bandicoots o bandicoot, no sé cómo decirles, es un nombre muy largo y aquí están listos porque sí, lo voy a hacer neón estoy emocionada porque creo que no he visto a gente con una mascota de Australia neón todavía o quizás sí, pero no me acuerdo pero vamos a cuidarlos un ratito sí, ya sé que son adultos, pero me gusta cuidar a la mascota tenemos que ir al camping y llegamos al camping y vamos a ocupar la carpa roja ¿y por qué? no, la de monedas no, pues la roja bandicoot, bandicoot 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 ¡ey! ya, listo ¡ay, me encantan los bandicoots son tan adorables! a ver listo, ¿quién está listo? tú 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 y tú pero es que son tan adorables me encantan los nuevos animales de Australia y eso que todavía no he conseguido los legendarios pero he visto tanta gente con la tortuga que me da ganas de conseguir una tortuga tortuguita y tenemos que ir a mi casa porque se supone que aquí dice que los cuatro tienen que comer o sea que hay que ir a casa hay que ir a darles de comer a estos cuatro bandicoots y darle beber a uno de estos cuatro bandicoots vale llegamos vamos directo al plato de comida uy vale uno en el regalo azul uno en el regalo rosa uno en el regalo blanco uno en el regalo amarillo ¡perfecto! me encantan esos platos de comida secretos hace que las mascotas se vean tan graciosas son tan adorables a ver me siento mal vamos al hospital bandicoot contagió a bandicoot lo mejor del mundo a beber agua ay me encanta bandicoot contagió a bandicoot es el mejor chat del mundo a ver un bandicoot listo otro espera este se llama kawai kawai está listo vale a ducharse antes de ir al hospital y ir al hospital antes de ir a la fiesta en la piscina confuso y antes de ir a la fiesta en la piscina darle de beber agua sí que confuso son tan adorables miradlos en la bañera vale aquí aquí espera ese no había terminado de bañarse ups venga venga métete en la ducha otra vez aquí espera este es el que tiene sed vamos rápido creo que es este sí es ese perfecto perfecto este este y este rápido y este está listo o sea que podemos ir al hospital ahora genial vamos vamos rápido antes de que antes de que no pueda alcanzar la fiesta en la piscina vamos uh perfecto vamos al hospital me da pena que ahora en el parque cuando vas en vez de darte los 40 bugs de antes por la actualización ahora solo te dan 12 de nuevo ya no son los 40 de siempre y yo pensando al cuidar 4 cosas iba a conseguir 160 monedas pero solo conseguí 48 monedas triste la vida me enteré hace unas cuantas horas que lista soy seguro que eso ya ha estado como un montón de días y no me das cuenta pero no me importa pero ¿quién tiene sed ahora? uh bandicoot este creo que es este voy a intentar dar de comer bueno dar de beber una leche con chocolate y se transformó en un agua ay pero ¿qué está pasando? ¿pero qué está pasando aquí? no un bandicoot tiene sed vamos ven platito el rosa el rosa por favor el rosa no el morado el azul el azul vamos este no este no este si vale aquí estamos todos y ¿qué tal si lo vamos a hacer neón ya? y si le pongo una poción de montar o una poción de volar montar creo que se vería mejor no sé oh que ganas vamos a la cueva rápido, 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 rápido me había olvidado de que esa señal existía gente no tiréis niños pequeños al lago desde el puente ni se os ocurra está prohibido en adoptarme si te ven te hackeen la cuenta ay no puedo nadar con este carrito tan gordo vale listo lo logré vamos a la cueva y ahora encima dos bandicots tienen sed pues ya no importa vamos a hacer el bandicot neón aquí tenemos el primer bandicot en el azul el segundo bandicot va en el verde y el tercer bandicot va en el naranja y sigue el rosa para el último bandicot bandicot listo listo y el último bandicot va en el rosa uno dos y tres boom bien la primera mascota de australia neón en mi inventario brilla rosa que bonita que bonita es pero si combina con los cristales en el techo nick si te gusta mi mascota si ni siquiera responde pero si se ve tan adorable le brilla la colita le brilla las patitas las orejitas y la naricita es Rodolfo el reno que tiene la nariz rosa como una flor vamos y le vamos a comprar una poción de montar para montarlo a ver si tengo suficientes Robux no tengo suficientes Robux bueno vuelven un segundito y vamos a comprar la pequeña poción porque ya tengo los Robux por fin y aquí está la poción de montar que es el mismo color de como brilla la mascota es raro queda raro pero es rosa o sea que no importa me encanta el rosa y creo que todo el mundo lo sabe por por como se mira mi avatar incluso mis ojos dar de comer al bandicoot una poción de montar para hacer boom y montarlo se ve muy bonito cuando lo monta mirar mirar como salta mirar como salta este bandicoot está muy feliz espera el nombre el nombre kawaii espera kawaii listo tenemos a kawaii aquí y espera que como te has olvidado de los trucos si te los enseñe adelante hay bandicoot hay bandicoot bandicoot ya le he enseñado los trucos y ahora vamos a verlos sentar acostarse pero pero esta no ayudable a ver alegría me vas a volver loca este bandicoot es muy inquieto ayuda ayuda gente ayuda a ver pedir ooooh esta pidiendo comida y quien no pide comida en este mundo baile 1 baila este es el baile más raro espera está aplaudiendo espera que vale hace así aplaude y da la vuelta y otra vez que baile tan raro aaa baile 2 volteretas uy me encanta me voy a marear bandicoot para 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 kawaii bueno kawaii para para de verdad kawaii para listo vale ahora vamos a ver como se vinte todos los carritos dejar de montar a ver cochecitos de canasta para bebé adorable cochecito de globo uy me encanta como se ve este este me encanta este me encanta este me encanta el cochecito de pato hola aquí me caminan a mi cochecito de canguro me pregunto como sería poner una mascota canguro dentro de un carrito de canguro me encantaría como si fuera la mamá y el bebé en el bolsillito aquí tenemos a kawaii a ver el cochecito de paleta ey tu ven adorable ah cochecito arcoiris porque todas las mascotas adultas me se ven bien en este carrito todas se ven bien en el carrito de nube el cochecito de reno que me está mirando a mi super adorable el cochecito de plátano banana lo que sea el cochecito de caldero no me gusta como se ven en este porque como esa trompita es demasiado grande para el carrito se le sobresale no no me gusta el cochecito de caja adorable a ver cochecito de casita para perrito bien se ve bien me gusta solo que las orejas no se ven mucho pero se ve bien en este y el cochecito de cohete saca la cabeza perfectamente por el agujero de la ventanita me encanta aquí nos vamos espero que os haya gustado este video no olvidéis de darme un like y suscribiros a mi canal adiós bye un saludo de la ventanita del un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!